Música ¿Qué tal eran los bailes del pueblo? ¿Cómo ligabais en ese momento? Sí, sí, aquí hay mayores, pequeños y muchos. En una boda había bailes y allí ligue yo con Severo. En los bailes de la boda pero de otras cualquiera. Pero supongo que en el pueblo habría fiesta allí. Aquí era el baile en la plaza, por ejemplo, antes San Pedro hacía fiesta. Había un toro, me acuerdo yo, de fuego. Y luego había baile y allí se ligaba también en la plaza. Venían muchos forasteros al baile. Cuando yo me criaba, arriba están las muchachas aquí una mañana. Y veníamos aquí y paseábamos con ella. Y eso era una cosa grande para nosotros. Pero en la nube era el martes de la muchacha aquí todo. Pues eso, eso quiero que comentes. Por eso te viniste estudiando. Y venía aquí y daba gusto con vosotras, sí. Sí, sí, hace parte. En Severo íbamos bailando muchas veces. Sí. Pero bailaste como amigo, como amigo. Y luego eso. La María Mayor por sobre la noche. Nos llevó un año apedreado, vamos. Sí. El Arrayo. Sí. Cuando Severo vino a llover aquí. Lo primero con ella fue. Exacto. Lo primero con esta. Lo primero que a veró fue con la pala. Estamos en casa de algún amigo. Se iban los padres, se ponía música y ahí era donde se ligaban. Guateques. Guateques que se llamaban entonces. Bueno, casi como guateques. Baile sí había porque había orquesta, pero lo que no había era para pasar. Claro. Así que bailábamos así en un callejón que había al lado. Que se oía la música. Claro. Muy interesante. A ver, Emiliano, un tío alto como tú, no puede haber pasado desapercibido. Emiliano era muy rico, sí. Era muy rico. Íbamos al baile, hacíamos el coro, en medio el baile. Os acordaréis que allí todos los hombres metidos. Mirando a ver a él. Mirando a ver a él. Mirando a ver a él. A ver a quién iba. A ver a cuál era la que ibas a ir a decir la baile. Y teníamos calabaza. Y teníamos calabaza. Y teníamos... Y el de año B decía... A otro riego. A otro riego se decía. A otro riego se decía. Eso era el año B. Eso era el año B. Y tú, piedad, ¿cómo te fijaste a Emiliano? Por lo alto, por lo estrecho? Ni lo sé. Pues iba al baile. Venían muchos chicos de año B también. Que bailaba con ellos. Muchos. Y luego ya vino de la mili. ¿De la mili? De la mili. Vino de la mili. Y yo paseaba con mis amigas. Y ya empezaba a venir alrededor mío. Al lado. A pasear. A ponerse. Y no me gustaba lo primero. Yo decía. No, no, no. No me caía muy bien. La fuerza de existir ya me fue pareciendo bien. Claro, claro. Está claro porque en los paseos... Y ya digo, mira, este chico tan alto. Tan delgado. Tan... Eso. Fue mi cura. Sí. Se la quitaban. La quitaban las ideas. Sí, me las quitaban algunas personas. Bueno, pero eso no te acuerdas de eso. Tú simplemente acuerdas de eso. Y cuando empezó a acompañarme a mi casa. ¿Sabes qué hacía? Cuando antes de llegar, un ratito antes de llegar, echaba a correr y lo dejaba sol. ¿Cómo? ¿Hasta que la sujeté? ¿Por qué te le da miedo? Hasta que me sujetó de un brazo ya. Yo lo que me interesa es que en esos paseos que tenía, aquí hay un parque muy bueno. Sí, por ahí paseaba. Claro, porque antes en otros pueblos paseaba por la carretera. Por ahí paseaba. Normalmente. Oye, por la carretera también se paseaba. Aquí se paseaba en el parque casi siempre, ¿no? Sí, pero... Entonces, esos paseos eran interesantes porque como no había ese roce, de veces cuando cruzabais así, de veces cuando hasta aquí. Marías que no, porque eso me lo sé yo. ¿Cuándo iba con la salida el nombre? Claro, que no, dice. ¿Cuándo iba con la salida el nombre? Conozco yo ya. Había mucho miedo. Sí. ¿A que sí, María? Cuéntame algo de eso. Pues que antes tenías un respeto a los padres. Claro. Que si tú hacías una cosa por ahí, no se tenías que enterar. En estos lugares que no se enteraran, porque si se enteraban, te regañaban. Cuando yo salía de mi casa con el novio y nunca nos tocábamos de la mano, y nos agarrábamos de brazos, porque entonces mi padre me regañaba. Mi madre, María. Sí. Pero cuando volvíamos, cuando ya no lo veían, nos agarrábamos. Pero cuando volvíamos, un trozo antes de llegar a mi casa, otra vez nos soltábamos, porque no nos tenían que ver tampoco. Claro. Nosotros nos íbamos de paseo en el verano. Claro. Y los padres estaban en la puerta de la calle al fresco esperando a que volvieras. Claro. Entonces por eso las chuchones eran mucho más deseadas. Como teníais tanto tabú, cuando se asunchaba y no soltaba ni para atrás. Yo salía con mi hermana, que era mayor que yo, y teníamos que salir las dos juntas. Cuando llegaban las fiestas, había que salir las dos juntas y yo había que volver. Otra cosa, la caramilla. Eso se llamaba caramilla. No se podía ir una antes que otra. Teníamos que salir juntas y volver. Sí, sí, sí. Eso estaba claro. Eso es un sistema que aquí se tenía. Sí, sí. ¿Y la parte del ferrol? La parte del ferrol teníamos que ir con los padres, a los bailes. Nos camuflábamos por el medio, pero íbamos con los padres. Pero yo, por ejemplo, mis padres, pues para mí fueron muy asequibles. Porque, mira, me hicieron socia de un club, iban ellos. Pero ellos se tomaban su cosita y yo bailaba. Sí, ellos vigilaban, es verdad. Pero como fui una niña muy buena, nunca les di café. Nunca, mejor dicho. No tiene abuela. Yo respeté siempre lo que mis padres dijeron, aunque me costara. Yo tengo ido paseando por la calle Real, que era la calle principal. Sí. Sola, porque mis amigas se iban a un baile que mi madre no me permitía. Porque era baile de los marineros, que venían de todas partes, de eso, y mi madre me lo prohibía. Y para que no chidara, yo me iba hasta la hora que llegaba. Sí, sí. Fue una chica excelente. Sí, sí. Fue una chica excelente. Yo fui una chica excelente. Sí, sí. Vamos a darle un aplauso. En los patios se hacían los bailes, los guateques. Eso era lo que se hacían. Guateques. Ahí tenía yo doce, trece años. Y cuando vine a Madrid, pues igual, lo que dice Juan. Claro. En una casa nos juntábamos todos y así se hacían los baileques. Y yo mi marido lo conocí en su casa. Yo fui a conocerlo a él. Así que fui a la chica. Pues qué bonito, ¿no? Con diecisiete años lo conocí. Muy bonito porque, fíjate. Pero tú ibas a conocerle o es que fue... No, 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 no. Yo vivía en Beatriz Galindo. No sé si sabéis dónde está. En el viaducto de Madrid. En la Vistilla, donde está hoy todo el bailoteo. Pues ahí vivía yo con mi hermana y su abuela vivía en frente. Y entonces él pintaba, entonces ella pintaba. Y yo entré un día a casa de la abuela y digo, ¡qué cuadro más bonito! ¿El cuadro o el que pintaba? No, no, no. El cuadro. Óleo. Pero vamos, yo dije eso por decir algo. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que era la pintura. Y dije, pues mira, un día te voy a llevar a casa de mi hija y vas a conocer a mi nieto. Y así fue. Porque me conocí y hasta ahí. Una historia perfecta. Desde los 17 años. Maravillosa. Así que bueno. Así que bueno, ahora vamos a seguir con el sastre. Con la delidad de un sastre. Con el desastre. A ver, vamos allá. Vamos allá. Yo me acuerdo, como si fuera lo mismo, que hubo una boda en Alameda, un hombre. Se casaron. Dos hijas y un hijo. Y claro, estaba el baile a tope. Había mucha gente porque había mucha familia. Y entonces empezaron a tocar la rapa. Es lo que le gusta a él. Me acuerdo que bailé con la Loli de Paito. Sí. Que era como yo más o menos. Yo tenía a los 12 años que me llevaron a Madrid. Pues tendría 11. Pues no te llevaba a los dos. Y era más o menos. Y como había tanto jadeo, nunca se perdió la pareja. Es una odisea. Es que eres imparable. ¿Y no te buscaste otra? Bueno, sí. Sí, me fui enseguida a Madrid. Enseguida me fui a Madrid. Y luego allí en Madrid, pues, íbamos a las reuniones de las casas. Claro, sí, sí. Que había muchas reuniones. O sea que nada, no ha sido nada del otro mundo. Me ha gustado más la historia tuya. Sí. La historia del pintor y el óleo. Pero por eso te decía que si miraste a la pintura, ¿qué pintaba? No, yo miré la pintura porque todavía no lo conocía él. Ya luego me quedé más con el pintor. Y ahí es donde nos apañamos ahí. Ahí fue donde ya me conocía. Claro, sí. Tú déjale, déjale que cambie él. Y luego con la suerte. Entonces el baile era en la plaza. Ahí, pero en la calle. Enfrentito de Camerio y eso. Ahí en la calle era. Así nomás. Nada más. Sí, papá. Sí, papá. No era gososo. De esta verana. Donde le conocí fue cuando… Donde vivía la Lucía había una era. O sea, cuando ahí… Sí. Donde vive la carnina ahora era una era. Sí. Y ahí era el baile de alguien. De alguien que se casó. Y ahí fue donde le conocí se hace dos. En la era esa. En el baile de una borra. Jugaba por ahí de niña. Luego ya venía… ¿sabes? Todos los días. El paseo. El paseo. Este apuesta para que… ¿sabes? Para ver si venía ahí y iba contigo. No es que fueras apuesta. Es que tenías que ir a por la vida. ¿Y le llevabasle la mano o le pediste un poquito enseguida? No. Entonces no había mano. No había mano. ¿Y cómo te pidió la mano aquí, señor Severo? Muy riguroso mi padre. ¿Y cómo te pidió la mano, señor Severo? Con un beso y una foto. El beso cuando… El primer beso que salió comiendo así lo ha visto cuando… La bicicleta solo la dañó. Engaché ya la mancha cuando vinieron. ¿Ah, sí? Estaba yo subiendo en la bicicleta. El que lo viva por la tele. Bueno, pues eso. Y ahí hice así… Y le arrimé un poquito… Venga… Y salió la bicicleta ya solo. Y yo todo camino cantándolo… Porque estaba trabajando ahí en el pueblo. Luego lo que me hice este año me fui. Y estaba en Madrid. Y así… Me salía. ¿Así te salía? Así te salía. Estuve uno… Estuve uno… Con seis años con él. Le dejé. Y a… Pero me salían muchos. Y a… A dejarle… A dejarle… Me encontré… Me salió justo. Sí, pero solamente… En el baile… En el baile… En el baile… Todos esos que llegaban… Solamente se quedó uno… Solamente se quedó uno… Un… De tanto así… Bueno, uno… Este… Con unos seis años… Y me dejé… Sí, sí, sí… Y… Muchos… 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 Vaya… Iba al baile… Iba al baile… Y… Hombre… No… Y del pueblo… No, no… Tenía que ser por hacer los del pueblo… Sí… Como los teníamos vistos… Yo qué sé… Los veía como amigos… No… No los veía interesantes… No… No, no… Interesantes no… A ninguno… Muy bien… Entonces mi marido… Pues llevaba mucho tiempo detrás de mí… Pero yo no le hacía caso… Porque no me gustaba… Me pasaba con mala piedra… Claro… Me gustaban otros… Antes que él… Sí… Y no me gustaba… Y un día… Antes de ser novios… Viene a bailar conmigo… Y me dijo una cosa… Que… Me da vergüenza decirlo… Y me dijo… Esto… Igual te quedas plantado… En el baile solo… Por una cosa que me dijo… Y no, no lo puedes decir… Eso que sea… ¿Quieres que no lo diga? Sí… Me dijo que se llevaba baragas… ¡Uuuh! A mi me ha dado gusto… Me llamó por teléfono… A ver… Me ha dado gusto… 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 Entonces… Entonces… Yo cogí… Y a mí me di una vergüenza… Que tú no veas qué vergüenza me dio… Y yo digo… Uy qué muchacho más sin vergüenza… Digo… Y le dejé plantado… Y en el baile de los quintos… Pues vino otra vez a bailar con él… Dice… ¿Bailas? Digo… No sé… ¿Qué hacer ese baile? Porque… Digo… Cuando me llega a decir algo… Yo no sé qué le hago… Con que… Ya… Se comportó… No me dijo nada… Y ya bailamos una y otra… Dice… ¿Bailamos todo el baile? Digo… Con que luego ya… Me dice… ¿Te acompañas a tu casa? Digo… Tiene que venir mi hermano conmigo… Nos llevábamos tres años… Y yo… Y yo… Me daba mucha vergüenza de esas cosas… Me dijo… Que cogió… Y sí… Vino conmigo… Pero mi hermano tenía que venir… Y antes de llegar a mi casa… Mucho antes… Digo… Vete que te va a ver mi padre… Digo… Como me veía mi padre con un muchacho… Marrea… Pues ya está… Y… Y… Y luego ya… Pues… Ya fuimos a la plaza… Sí… Como íbamos a comer pipas… Sí… Y ya venía con nosotros… Y luego ya… Me eso bien… Me cayó bien… Porque… Le di que era formal… Solo que… Yo no sé por qué me dijo esa tontería… Sí… Porque… Ya que le conoces… Sabes que cualquier tontería suelta… Claro… Yo le conozco poco… Pero me suelta cada una… Sí… Bueno… Pues suelta la tontería… Y la verdad… Que lo pasábamos mis amigas y yo… Muy bien con él… Pasábamos muchas amigas… O sea que él iba solo… Con tres o cuatro minutos… No… Con mis amigas… Él conmigo y con mis amigas… Hasta que salimos de novio… Hasta que salimos de novio… Explícalo… Que si no… Estaban mis amigas… Y él con nosotras… Ya… Pero siempre se ponía a mi lado… Quiere decir que le gustaba yo… ¿Verdad? Claro… Y el otro muchacho de aquí del pueblo… Pues… Viene a sacarme a bailar… Y le tenía yo mucho asco de chica… Porque regañábamos y nos pegábamos… Y me dice… ¿Bailás? Y le digo a la marina… Con esto no bailamos… No me gusta… Con que dice… ¿Bailás? Digo no… Y otra vez… Existiendo… Dice… ¿Por qué no bailas conmigo? Digo… Porque no quiero… Con que ella dice… Mírala… La asquerosa… Que se ha criado un basurero como yo… Y ahora no quiere bailar conmigo… Y digo… Venga la poza… Ese es muy fuerte… Ese era lo del pueblo… Sí… Y el camino del pueblo me gustaba… ¿No te gustaban? Me gustaban los franceses… Pues me sabes… Mi marido… Que es de pulgar… Y el de aquí… Y el que es muy guapo… Y el que es muy guapo… Y los ojitos de azúcar… Muy ricos… Pues muy bien… Perfecto… Así que te toca Antonia… Pues yo… A ver qué he dicho con Luis… ¿Qué que dice esto? Yo… Cuando… De verdad… Porque Luis… Como yo… De aquí… Pero… Yo no me acuerdo de… Perdona… Luis es cortado… O es que le cortabas tú… Cuando… No… Yo no le corto… Pues yo… Alvis empezó a ir… Cuando yo estaba en Madrid… Ya… Aquí sí… Paseaba con chicos del pueblo… Por la plaza… Por la plaza… Por la Semana Santa… Me acuerdo yo… Que paseaba… De arriba abajo… Por la plaza… Luego yo ya me fui a Madrid… Con catorce años… Ya estaba yo en Madrid… Y Alvis fue a Madrid… Cuando yo ya estaba allí… Y le… Él dice que sí… Que me conocía… Cuando yo estaba… Por ejemplo… En Calaín… Trabajando… Pues… Cuando iba… Como él… Era… Comidero… Llevaba la comida… A los senadores… Pues… Dice que sí… Que… Que me veía… Y que… Y que le gustaba… Pero… Jamás me dijo nada… Sí… Que tenía un flechazo… Y no le soltaba la flecha… Porque se le quedó pegada… Y luego yo ya estaba en Madrid… Que yo ya llevaba tres años en Madrid… Empezó allí… Con Santiago… A Madrid… Sí… Y… Y fue cuando… Empecemos a salir… Pero tú no le conocías… O si es que… A ti no te había dado… No… No… No te había dado ese hormigueo… No… No… Fue una de… Si es que los del pueblo… No… Estás llegando a la morad chica… Yo soy del pueblo… Los del pueblo no… Me fui bien criado… Y seguro que me moría… Yo la verdad… A ti también te gustaban las forasteras… No, no… A mí me va a gustar siempre las del pueblo… Con gente de aquí… Ya… Siempre… Pero en las forasteras… Y te puedo decir… No hombre… No tengo ningún inconveniente… Yo he estado con Cali… He estado con Tere… No he estado… En Amigos… Sí… En Amigos… Sí… Surgió una cosa… Que yo me fui por ahí… Pues yo sé… Era un… No que sé… Un polerino emperredido… Iba por todos los pueblos… Todas las fiestas me recorría… Ya… Pero no le llegaba ninguna… Ni una… Es que es verdad… No era abrigón… No, no… Es verdad… No era abrigón… No era abrigón… Y llegué un día a Numancia… Porque mi mujer no es de Numancia… Es de Europesa… Pero vivía allí… Ya… Ya lo sé… ¿Sabes? Y… Y… Y no sé por qué… Me propusieron… Hacer una obra de teatro… Y en esa obra de teatro… Participaba ella… Ah, sí… Y no sé si es que me vio… Como yo… Como director… Que tenía mucho dinero… Y que… Que me enganchó… Pero yo no la enganché a ella… Me enganché a ella… ¿Entiendes? Y cuando lo vea… Se va a ruborizar… Vamos… Que es así… Es así… Y ya… Hicimos las miguitas… Y yo en Numancia… Y me vine para acá con ella… ¿Sabes por qué? Porque se tiene más fuerza que ella… Pero nada más… Es mi triste mi vida allí… Te voy a dar eso… Te voy a dar eso… Un corredor empedernido… Me iba por un pueblo… Me iba por otro… Y al final… Como me cansé de no ligar… Digo… Pues venga… La 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 la… Imagínate… Es que lo dice… La 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 la… La la la… No ha sido yo… Ha sido sereno… No… No ha dicho nada… Pero yo te digo que… Que a mí me gustaban los del pueblo… De siempre… Sí… Y a ti también… Sé que también… Lo que pasa es que Germiniano… Era un tío… Que se lanzó… A mí… Cuando vino con la panderecita… Con los quitos… Me… Cuando le vi que estaba yo… En Calaglor y a Villalta sirviendo… Le veía por la ventana… Y digo… Mira que está bueno… Y luego… Vino a ir a sacarme… Pues ya está… Pues ya está… Pues muy bien… Vamos… Ya le conocía yo… De antes de ser pintor… Cuando me dijo… Sí… Igual que… 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 Igual…